Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a preparar unas ricas y deliciosas papas rellenas que son facilísimas de hacer. Vamos a usar este tipo de papa, no la cambrae porque es muy pequeña. Para relleno vamos a usar lo que es jamón, jamón de pierna, jamón de pavo, lo que ustedes prefieran. Vamos a usar tocino, pero vean que clase de tocino. Tocino premium, tocino carnoso, tocino sabroso. Nada de tocino lleno de grasa, así que no te quede nada. Tocino de pura carne. Vamos a usar este tipo de tocino, vamos a usar queso filadelfia, pimienta negra, sal, aceite de oliva, un toque de crema, un toque de leche para el relleno, para la pasta y perejil, ya está lavado y desinfectado. Nos falta queso manchego, que es el toque que le da también muchísimo sabor, pero eso ya es al final para dilatinarlo. Estas papas quedan súper bien con cualquier tipo de carne y como guarnición quedan súper deliciosas. Entonces quédense, vamos a prepararlas porque ya se me abrió el apetito. Vamos a darle. Ok amigos, para empezar a hacer estas papas, lo primero que vamos a hacer, bueno, pues es a poner el horno a precalentar. Yo lo pongo a 180 grados más o menos. Entonces ahí lo vamos a dejar tantito mientras hacemos la preparación de las papas. Entonces, cada papa la vamos a envolver en un pedazo de papel aluminio, pero a este papel aluminio le vamos a poner aceite de oliva, sal y pimienta, nada más. Envolvemos la papa, la metemos al horno y hasta que esté bien cocida, las vamos a sacar para posteriormente abrirlas, ponerles el relleno y volverlas a meter ya con el queso al último para que se gratine. Entonces son dos pasos, pero es muy fácil de hacer. Amigos, esta fue una forma de sazonar las papas, pero ahorita les voy a mostrar otra. Es lo mismo. Lo único que tienen que hacer es poner el aceite de oliva directamente. Posteriormente, sal al gusto, pimienta negra igual, directamente, así como lo estamos haciendo. Recuerden todos al gusto y mezclamos. Como si fuera un tipo de aderezo para vinagreta, es como lo vamos a hacer. Un poquito más, para que las papas queden bien sazonadas, nuestro aderezo. Y lo único que vamos a hacer es vertir el aderezo sobre la papa. Para que se cubra desde arriba y ya una vez que se esté horneando, también todo el sabor quede en la parte de abajo. Lo hacemos así, de esta forma y envolvemos. Ahora sí, mis hermanos, pues ya está todo listo. Chicas, chicas, amigos, amigas, gente de YouTube, ya está listo, ya están todas las papas aquí en la charola. Vamos a ponerlas al horno. Las vamos a dejar 40 minutos ahí para que se cozan bien, para que estén bien suavecitas por dentro. Las sacamos, las rellenamos y a gratinar. ¡Vámonos! Ok, muchachos, mientras se terminan horneando las papas, vamos a ir preparando lo que es el relleno. Ok, les comenté, necesitamos queso Philadelphia, necesitamos un poquito de leche, crema, perejil, jamón picado, de nuevo pimienta. Y me gusta mucho la pimienta negra, sal y le voy a poner un poquito de sazonador de caldo de pollo, lo que es el nor suiza, como todos lo conocen. Entonces, esto es solamente para dar un poquito de sabor. Lo vamos a mezclar todo aquí en un bol y, pues, en este momento yo lo que voy a usar es este aparato. Ustedes lo pueden hacer en la licuadora o lo pueden hacer con una batidora, como yo, o la cuchara con un tenedor pueden ir removiendo todo, como se acomoden, no importa. No es esencial para que salga bien o no la receta. Simplemente es mezclarlo y que todo quede bien incorporado, ¿ok? Ok, muchachos. Entonces, así quedó listo el relleno para las papas. Ahora lo que vamos a hacer es el tocino. El tocino lo vamos a poner encima del relleno, una vez ya que estén estorneadas. Y les vamos a poner el queso manchego. Entonces, el tocino lo vamos a freír solamente un poco, que no esté bien frito, para después que se termine de cocer cuando lo vamos a meter al horno. Entonces, solamente le vamos a dar una pasada muy rápido en el sartén, para que no se queme. Huele riquísimo. A ver si pueden escuchar ese rico crujir del tocino, mientras está friendo. Y bueno, muchachos, después de un ratito de estar esperando, ya están las papas, ya las sacamos del horno. Nuestro siguiente paso va a ser abrirlas para rellenarlas, ponerles el queso, el tocino y ya hacer que se derrita el queso. Y ya servirlas. Así es, muchachos, una vez que sacamos las papas del horno y ya las abrimos de esta forma, lo que vamos a hacer es ponerle el relleno adentro. Le ponemos a todas las papas. Una vez que hicimos eso, les ponemos el queso. Ok, muchachos, ahora sí listo, ya están todas las papas, ya con lo que es el queso, el tocino, ya están rellenas. Vamos a meterlas unos minutos al horno, solamente para que se derrita el queso. Y les espolvoreamos un poco de perejil y listo, a servirlas. Vamos al horno. Amigos, pues ya están listas las papas. Las vamos sacando en este momento del horno y miren. Miren qué ricura, cómo quedan. Ahora en este momento lo único que vamos a hacer es espolvorearles un poquito de perejil encima. Así, listo, para que agarre otro tipo de colorcito. Y listo. ¿Qué les parece? Vean. ¿A poco no se ven ricas, amigos? ¿A poco no se ven deliciosas estas papitas? Pues bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido cómo hacerlas. Son exageradamente fáciles y deliciosas. Y no se olviden suscribirse a mi canal, darle like y dejar algún comentario. Si les gustó, no les gustó. Si quieren ver algún otro tipo de recetas. Y pues aquí los espero. Ya crecimos. Ya somos 102 suscriptores. Creciendo este canal poco a poco. Entonces pues vamos por más. Así es que, ¿qué esperan? Suscríbanse. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!